Durante estas entrevistas surge una situación porque pues es algo por lo que se le está acusando a Héctor incluso, de andar en su casa en calzones. Sergio Mayer ofreció una entrevista en vivo y en calzones mientras aplaudía la sentencia de Héctor Parra y en redes sociales lo tunden. Pero ¿se trató de un descuido o fue a propósito? Yo creo que no se dio cuenta, ni si yo ni me di cuenta como movió el teléfono para hacer la entrevista. Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica luego de que ofreciera varias entrevistas respecto al tema del proceso legal que enfrenta Héctor Parra y su hija Alexa Hoffman, una de ellas en el canal de YouTube de Ana María Alvarado, en donde logró llamar la atención de más de un espectador por enseñar lo que traía puesto o mejor dicho, lo que no tenía. Y es que Joana Vega Viestro declaró que el público les hizo saber que durante la entrevista con su compañera Anita, el actor se encontraba en calzones. Por su parte Ana María aclaró que ella ni se percató del incidente, debido a que se encontraba concentrada en la cobertura del caso de Héctor Parra. Esta situación es algo que lo señala el público, porque pues es algo por lo que se le está acusando a Héctor, incluso de andar en su casa en calzones, explicó Joana. Vega Viestro añadió que debido al mal movimiento de la cámara, el actor enfocó hacia abajo, por lo que se pudo notar que andaba sin pantalones, aunque pudo tratarse de un accidente. Algunos usuarios señalan que todo se trató de una burla hacia Daniela Parra, coincidiendo con lo que dijo Gustavo Adolfo Infante, ya que el periodista señaló que fue más de una ocasión en donde Mayer se dejó ver en ropa interior durante una entrevista. Le pasó en varias, ya, o sea, una vez la hace sin querer, pero ya dos, tres, que se te vean los calzones, que compre un tripié o una base porque se le cae hacia los calzones. Y es que si retrocedemos en el tiempo, la primera entrevista con el periodista Luis Magaña, donde defendía a Alexa por una supuesta revictimización en medios, el actor empezó a acomodarse en su silla y tiró su cámara provocando que el ente captara sus piernas al descubierto. Ay, perdóname, perdóname. Y vuelve y le pasa lo mismo, pero con Ana María Alvarado, donde hablan del mismo tema. ¿Casualidad? Déjame tu opinión en los comentarios, ¿crees que fue a propósito o se trató de un accidente? Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres cómo Televisa decide vetar a Maribel Guardia por no darle la exclusividad de la noticia sobre la partida de Julián Figueroa. En el siguiente video te dejo todos los detalles.